Bueno mi gente, y de nuevo con ustedes, su hon y sabor, y su malandralle, somos originales, no copiamos, no copiamos, no copiamos. En un bunde de San Pacho, conseguí una chica bien arreglada, había algo que me impresionaba, era saber con qué se peinaba. Y nos fuimos, al juego, a lo que marque, a lo que marque la aguja. Y esa niña sin pensarlo, ahí mismo me respondió, que ella con lo que se peina, se llama caneca. Me conseguí una chica, y ella era muy bonita. Pero tenía un problema, se peinaba donde fuera. Ajá, ¿qué? Entonces yo le dije. Ajá, ¿qué? Entonces le decía. El carecano, el carecano, el carecano, el carecano. Mi gente, yo no sé usted, pero yo, hoy lo hago. Hoy lo hago. No sé con quién, pero hoy lo hago. Hoy lo hago. No sé con quién, pero hoy lo hago. Hoy lo hago. Hoy lo hago. No sé con quién, pero hoy lo hago. No sé con quién, pero yo hago Bueno, y nuevamente el emperador de Zazofón Faltochi, ¿cómo dice? Y este venenito es para ustedes los que no creían Bueno, y ahora con ustedes, que pasa el desgraciado Señorita Laura, señorita Laura Señorita Laura, señorita Laura Mi Mario me pega, mi Mario me pega Mi Mario me pega, mi Mario con el can de calor 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 Y esta es la parte donde todos los bomberos Se desordenan a gozar con la malandralle Bueno, y un saludo muy especial para la gente de Bagao La gente del San Juan La gente del Bajo Cauca Destroducción y la malandralle De la herramienta que entra la guitarra Que rikera Ay Que rikera Ay Que rikera Ay Que rikera Que rikera Ay Que rikera Cada vez que yo termine van a responder amén Las muchachitas de ahora Ya no se peinan con extensión Ahora les gusta peinarse Es con el canecalón El canecalón El canecalón El canecalón El canecalón El canecalón El canecalón